Muy pero que muy 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 buenos días, aquí nuevamente con una aventura más para ustedes. Bueno, les cuento que anoche, yo les había hecho ayer, en el video de ayer, yo les había comentado que habíamos tenido que, que la noche íbamos a pasar a Copetoncita a dormir con las gallinas. ¿Por qué? Porque yo había visto un poco de plumas en el piso del gallinero donde duerme, donde está ella con, con mechas y con la motita, ¿sí? Y entonces yo me di cuenta que el, que mechas me le estaba tirando picotazos a, a Copetoncita. Y la Copetoncita se la ha pasado por acá, ahorita y acá la vamos a mirar. La Copetoncita está por allí escondida, vamos a dejar que salga y yo se la voy a mostrar. Está caminando por atrás, vamos a dejarla tranquila. Y le cuento pues que las gallinas no me la han maltratado, no he visto que la hayan maltratado. Aquí está palomita, no he visto que le hayan hecho nada. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Les cuento que también ayer habíamos encontrado una planta nueva de mora y según por lo que veo, las señoritas vinieron y me la picotearon. Miren lo que me le han hecho a mi mora. Entonces me va a tocar parar la morita, que es esta. Mirenla. Me va a tocar pararla. La voy a parar, le voy a poner un palito para pararla porque me la han sabido picotear. ¿Cómo les parece? Que estas señoritas me han sabido picotear la morita. Y voy a ponerla aquí para que no se caiga. Porque se ha caído, miren. Ahí la he parado. Mira, ahí he parado la morita. Y es que aquí hay una señorita que está que le da y le da las plantas. Miren, miren cómo ellas se la pasan escarbando. Bueno, esa es la naturaleza de los animalitos y de las gallinitas. Y ellas no hacen nada más, sino picotear. ¿Qué se hizo la copetoncita? Yo sé que está por allí atrás. Pero no quiere salir. Vamos a ver. Lo que no quiere es asustarla. Hola, mi copetona. Mi copetona de molla. ¿Qué está haciendo mi copetona de molla? Vamos, Sandy. Por ahí está la copetoncita. No sé si la alcanzaron a ver a la copetoncita. Lo que pasa es que la Sandy quiere jugar. Yo no sé por qué a ella y a la copetoncita. Y está solita. La copetoncita está sola. Buenos días, mi Héctor. ¿Cómo estás? Ah, Héctícor. ¿Cómo amaneciste, Héctor? Ah, ¿cómo amaneció mi Héctor? Ah, mi Héctor. ¿Cómo amaneciste, Héctícor? Bueno. Les cuento. Otra cosa que les cuento también. Es que miren la mata de plátano. Después de haber sido trasplantada. Miren cómo quedó. Yo pensé que iban a amanecer las hojas caídas. No. Por lo visto está muy bien. Y vamos a rociarle la... Vamos a rociarle la plantita. Porque estas plantitas necesitan de mucha agua. Muchísima agüita necesitan. Vamos a ver. Me gusta. Es un chorro que... Un chorro que es como... Como... Este. Miren. Este chorrito. Miren. Así vamos a regar nuestras plantitas. Ah. Y aquí, por supuesto. Yo no sé si alcanzan a ver. Esas son matas de papa. Yo no sé. Miren. Salieron ahí unas matas de papa. Pues vamos a... A ver qué pasa. Pero sí les cuento que amaneció muy linda la mata de plátano. Preciosa. Amaneció hermosa. Muy hermosa. Parece que no me le llega mucho el chorro. Estoy cambiando de chorro porque... Este. Miren. Este sí ya le llega. Y lo mismo mi planta de guayaba. Está hermosa. Pero hoy en el video de hoy más que todo... Bueno, le estoy mostrando las cosas también que hay aquí. Pero el video más que todo es para mostrarles a ustedes el seguimiento que le estamos haciendo a la copetona. Toda la copetoncita porque... Porque imagínense que... Que de mechas parece que me la están tratando mal. Miren. Ustedes ven acá ese balde. Esa silla. Este otro. Y unas... Unas espatulitas. Esa es mi zona de trabajo. Acá es donde yo trabajo. Acá es donde yo lavo los bebederos y todo con esta manguera. ¿Listo? Ese es mi trabajo. Vamos, nena. Vamos a ver si la copetoncita ya salió. O se la va a pasar allá atrás. Que no me gusta que se la pase por allá tan solita. ¿Dónde está la copetoncita? Vamos a ver si la podemos sacar de allá a la copetona. Porque no se puede pasar allá escondida. No. No se la puede pasar allá escondida la copetoncita. La copetoncita. La copetoncita. ¿Dónde están todas las gallinas? Está toda la copetoncita. A ver si viene. Mírala, ya la viene. Mírala, ¿verdad? Mírala, ahí está. Mírala, ahí está la copetoncita. Se la quiere pasar allá escondida. Mírala, ahí viene. Ahí viene la copetoncita. Ahí viene la copetoncita. Mírala. Ahí está. Y parece que amaneció bien con las gallinas. Pues ella está, por ahora está como aislada. Ella mientras le coge confianza a todos ellos, a todas ellas, a las gallinitas. Y ella va a venir a compartir. Eso es lo que yo deseo que ella venga a compartir con las gallinas. Porque está muy solita por allá. Copetoncita. Copetona. Venga, mi copetona. Copetoncita. Ella me oye. Mírala, ¿vale? Mira cómo me estira el cuello. Copetoncita. Mi copetona. Venga, mi copetoncita, mi niña. No se vaya para allá, mi copetoncita. ¿Por qué te vas para allá, copetona? Mientras estas sí están aquí, lo más de divertidas, comiendo. Ah, mire. Allá van, mire. Acabaron de comer semillitas y mire. Allá se fueron a tomar agüita. Copetoncita. Mira, allá van todas. Y bueno, ayer arreglamos el patio. Es que nos gusta tenerlo siempre así presentado, porque aquí a veces vienen amigos y no nos gusta estar. Ah, no, que está eso. No, siempre tenemos el patio. Venga o no venga gente a visitarnos. No, siempre tenemos el patio presentado. Vamos a ver qué pasa. A ver, mis niñas. Copetoncita. No quiere salir de por allá. Vamos a ver si de pronto le hacemos salir. Vamos a ver si la copetoncita sale. Espérate. Vamos a ver. Me está mirando al. ¿Qué se hizo mi copetona? Copetoncí. Copetoncita. Copetoncita. Ya se fue. Ya se fue. Vamos a ver si está ahí en el otro lado. Yo les había dicho a ustedes que estos escombritos quedan ahí porque nosotros los vamos a usar. No los botamos porque vamos a usarlos en nuestra fogón de leña. Entonces nosotros ahí hacemos cualquier cosita y vamos usando esa leñita. Vamos a ver. Vamos a ver si de pronto es que quieren que la copetoncita se entre. Porque parece que la copetona como que quieren meterse ahí con mechas. Vamos a ver. Voy a tratar de abrirles. A ver. A ver si quieren. Ahí estar con la copetoncita. Vamos a ver. Vamos a ver. Venga, copetoncita. Venga, venga. Venga, mira. Acá. Acá, copetoncita. Venga, mi amor. Venga, copetoncita. Venga, mi nena. Venga, mi amor. Venga, venga. Venga. Cotucutucutú. 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 Venga, copetoncita. Si ve, me echas por tú tratar mal a la copetoncita. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Que la copetoncita ya no quiere estar acá contigo por eso. Cotucutucutú. Cotucutucutú. Y miren, lo todo pendiente. Ahí está pendiente. Lo hice. Y el que está cantando es Paquito. A ver, mi Paco. ¿Cómo cantas, Paquito? A ver, mi Paco. ¿Cómo cantas, Paco? No, este va a ver cómo cantas, Paquito. Ay, mi Paco. Eso es, Paquito. Bueno, ellos ya se quedaron solitos. Porque no, no, nunca apareció. Ya cuánto hace el huracán Milton ya más de una semana. Mucho más y no... No apareció nuestro querido... No apareció nuestro querido Huguito. Entonces, ya solo quedó Paco y Luis. Y Huguito bueno. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver cómo está todo. ¡Mira! ¡Copetoncita! ¡Copetoncita! ¡Venga! ¡Venga, Copetoncita! ¡Venga para acá, Copetoncita! ¡Venga, Copetoncita! ¡Cutu, cutu, cutu, cutu! ¡Cutu, cutu, cutu! ¡Venga, Copetoncita! ¡Vamos, Copetoncita! Ella está ahí escondida. ¡Qué pacho, mi niña hermosa! ¡Venga, mamón! ¡No te me escondas, mi amor! ¡Mi copetona hermosa! ¡Ven, mi vida! ¡Venga, cariño! ¡Venga, mi copetona! ¡Cutu, cutu, cutu! ¡Cutu, cutu, 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 cutu! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, mi amor, vaya! ¡Cutu, cutu, 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 cutu! ¡Qué pasa, mi Copetoncita! ¡No! ¡No quiere entrar! ¡Vamos a ver qué es lo que le pasa! No quiere entrar. Bueno, ejémosla. A ver, yo la voy a seguir observando toda la mañana. A ver qué sucede. Bueno, la niña le puse su collarcito porque si me pongo yo a seguir a la copetón, ella la quiere seguir y cree que es que la quiero meter a los galpones, a todas las gallinas. Y bueno, vamos a ver. Mira, allá está la copetoncita. Allá está. Yo me voy a alejar. Me voy a alejar con Sandy para poder observarla desde aquí a ver qué va a hacer. Allá está. Allá está la copetona. Vamos a ver si la puedo hacer. Lo más que yo puedo acercar a la copetoncita. Allá está. Bueno, esperemos a ver. Allá hay una gallina. Mire, no sé. Esta gallina no se quiere quitar de allá. Allá quiere estarme escarbando la planta. Y todas las otras, miren, se metieron aquí a expulgarse. No sé si las alcanzan a ver. Y están ahí metidas. Aquí, miren. Aquí se están expulgando. Ahí están las señoritas. Bueno. No se les olvide suscribirse a nuestro canal. Dele me gusta. Active la campanita de notificaciones. Y por favor, compártanos. Compártan nuestros videos. Son cosas de la naturaleza, de animales que nosotros les estamos mostrando. Y acuérdense que también hacemos recetas de cocina. Entonces, vamos combinando con nuestras salidas. A veces les grabamos, les mostramos algunas cosas de acá. De Ocala, donde yo vivo. Ocala. Miren, allá están todos. Ya les cuento que ya los pajaritos están llegando. Bueno, yo creo que nos vamos a ir y los dejamos con estas bellas imágenes de nuestras lindas plantas. Miren, de nuestra matica de plátano, que está tan linda. Nuestra mata de sábila. Todo esto está hermoso. Y es que está siendo un día, un clima espectacular. Tú no sientes ni calor ni frío. Y es una brisa hermosa. Es una brisa bien rica. Bien rica. El clima está perfecto. Miren, es que miren, miren. Los árboles están quietitos. Bueno, es una maravilla. Bueno, esto todo es la naturaleza. Es una maravilla. Bueno, nos vemos en una próxima aventura. Dios los bendiga. Les seguiré contando qué ha pasado con la copetóncita. Bye, bye. Nos vemos en una próxima aventura. Bye, bye. Nena. 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 Gracias.